hola qué tal mi gente bienvenidos de nuevo a dash en echo show aquí estamos súper activo levantándonos ahora y activándonos de una vez con las reacciones mi gente recuerden que voy a tener que modificar el vídeo y pausar bastante señores hay gente que me dice de todo por yo por yo pausar pausar pero comprendan me señores el copyright hay países que te permiten que el vídeo dure y hay otros países que no si ustedes quieren averigüen eso para que vean que no le miento recuerda dejar un buen like y suscribirte por favor si eres nuevo nos fuimos con sofía reyes que es hermosa y maría becerra que también es hermosa y tiene un flow durísimo esta canción se llama marte vamos allá bárbaro bárbaro pero es una película de una vez que estamos viendo qué linda ya me lo dijo mario y al fin y más chulo tiene sofía reyes se pasó ahí que te acuerdas en mí que escribes en un diario bárbara está muy sexy ella y yo siempre la veo a ella como media así como que con los alfis medio que se protege mucho así de serias vistiendo pero aquí la vemos como muy sexy esto es como un reggaetón romántico por decirlo de esa manera no salías a la calle diciendo que no no es así aquí ya le dio entrada a que va a cambiar a reggaetón un poquito más rápido o no sigue embalada todavía señores yo lo que estoy viendo aquí es una película se ve espectacular el vídeo muy duro le queda muy bien ese pelo ese ese tono rubio saben a sofía reyes muy duro soy yo sí porque tú de la maría que duro vamos a ver la entrada de maría becerra que también tiene un flow durísimo argentino argentina en la casa señores las mujeres las cantantes urbanas ahora están lanzando muchas canciones como de despecho me he dado cuenta de eso ahora andate a amarte que aquí no te quiero aquí cagarte bárbara te el dedo te sacaron brother a ti que le hiciste daño a maría becerra esto es la película de star wars si o no mi gente igualito pero muy chulambrico que dura están las chicas una combinación que yo no me esperaba maría becerra y sofía reyes duro esa 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 cara de mala que tiene maría becerra le da un plus al flow de ella en los vídeos qué bonito le queda el pelo suelto maría becerra se ve muy hermosa ella y creo que tiene los ojos también verdes lindo lindo bárbaro a hacer un vídeo como éste yo me imagino que es súper caro esto es tipo película como he repetido varias veces no y si sale muy caro señores como son las cosas antes usted no podía mencionar ni siquiera una gotica así de mala palabra en una canción hoy en día ya tú puedes hacerlo normal y ya uno está acostumbrado ya es menos como nuestros padres no que nuestros padres cuando escuchan una mala palabra te dan en la pared de chocan la cabeza así a mí en lo particular me gusta que el beat continúe así suave me encanta sofía reyes también sofía reyes creo que es mexicana antes pensaba que era española pero no es mexicana la chiquilla es una canción ultra mega que te relaja mientras tú estás escuchando tu par de reggaeton duro después viene una canción como esta en tu place ni en tu celular y te relaja una canción bien chévere está muy chula me encanta señores creo que está perfecta la canción así que también esta canción va dedicada a lo mejor dedícale tú esta canción a alguien que te hizo daño demasiado duro está de verdad la canción está buena buena y que nadie diga que no no te queremos aquí tú has sido malo con ella no te queremos aquí goodbye muy dura la canción señores me encanta creo que es un palo es un palo la canción hay personas que no le gustan las canciones así como esta pero si es un éxito para mí en lo particular muy duro maría becerra sofía reyes muy duro señores marte muy chulo el nombre va con el vídeo le quedó muy bien como digo parece una película tremendo me gusta cuando el artista sacan vídeo así diferente canciones diferentes que no se enganchan de lo que está sonando saben porque hay muchos que dicen a mí una música parecida a fulano que está sonando mucho esta está durísima bueno mi gente recuerda dar un like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo